Oye, me dijo Paco que iba a venir tarde, entonces si queréis empezamos con lo que haya. Tampoco hago un orden del día claro, pero bueno, teníamos pendientes en primer lugar lo de la información de la reunión del grupo de ayer, un poco para el resto de los que no estuvisteis. Entonces, el tema del comunicado que quedamos en hacer y que yo mandé un borrador, Paco ha hecho, pero eso me parece que no lo mandó, hizo una especie de resumen, vamos, o sea, le acortó un poco como decía yo. Pero no lo ha mandado. Pero no lo ha mandado y además, a mí sí me lo mandó, pero dijo que tenía que darle todavía una vuelta más y eso. Pero bueno, podemos discutir sobre la base de lo que yo os mandé. Y en tercer lugar, yo creo que una de las cosas que tenemos que plantearnos es hacer un comunicado, aunque sea breve, simplemente posicionándonos con relación al tema de los fascistas, es decir, de la historia que ha pasado que, como sabéis, han exonerado, han dejado sin proceso a la gente que denunciaron cuando vino Pablo Iglesias, el grupo este que fue allí. Sí, sí. Ahora has visto las cosas que ponen, que no las han podido reconocer. Sí. Ya, ya, pero parece ser, según dice el Faradio, hay 11 reconocidos. Bueno, pues eso, que está, eso también estaría para tratar, entonces esas tres cosas, si os parece, pues podemos tratarlas. Con relación a la reunión de ayer, bueno, como sabéis, o los que no estabais os cuento, habíamos quedado en empezar a hacer una, en principio habíamos planteado un informe, un informe general en base a tres puntos, los tres puntos que considerábamos que ahora en la agenda política pues iban a estar más, iban a ser más importantes desde las competencias de Libres, por una parte era todo el tema de la represión, o sea, el aumento que había habido de represión a nivel general, dentro de esa represión a nivel general, un capítulo importante, lo estaban ocupando, pues las acciones que se estaban planteando con relación a redes sociales, porque al no haber, pues excesivamente movilizaciones en la calle, pues donde se habían centrado, donde estaban un poco multando más, etcétera, bueno, multando e incluso aplicando código penal y con penas de cárcel, era en el tema de las redes sociales, ¿no?, los comentarios en Twitter, etcétera, ¿no? También a músicos, a gente que esté, raperos, etcétera, que estaban, incluso hay ahora uno que le piden cinco años de cárcel, y bueno, esa era uno de los capítulos más importantes en el tema represivo, ¿no? También en cuanto a la libertad de expresión, lo que se estaba aplicando fundamentalmente también a libertad de información, es decir, se estaban sancionando a muchos periodistas, fotógrafos, etcétera, que habían participado en movilizaciones por el hecho de dar la noticia de la intervención, por ejemplo, de la policía en determinados lugares, es otro sector que también estaba bastante reprimido. Eso por un lado, por otra parte, otra parte del informe y otra parte de las patas un poco que veíamos aquí en la agenda, era todo el tema de la situación del sistema judicial, o sea, un poco la falta de independencia del sistema judicial y lo que no nos explicábamos era por qué siempre les tocaban jueces malos, ¿no?, a la gente que había que juzgarles por temas así represivos, siempre los jueces interpretaban la ley en la forma más negativa, etcétera. Entonces, un poco qué pasaba ahí, tratar de indagar un poco en qué pasaba. Parece claro que uno de los elementos es esa falta de independencia por judicial, o sea, la participación o la intervención en gerencia del gobierno, en definitiva, en el sistema judicial. Y la tercera de las cuestiones que nos planteábamos era, pues bueno, con todo lo que había pasado en el tema de Cataluña, pero también con lo que estaba pasando en el tema de aplicación de la ley esta de techo de gasto, de la regla de gasto, pues los ataques que estaba habiendo a la autonomía de tanto de las comunidades autónomas como de las administraciones locales, la injerencia también del Estado, tratando un poco de amarrar en corto cada vez más ese capítulo. Entonces, estas eran un poco las tres patas que nos habíamos planteado y en la anterior asamblea habíamos quedado en hacer un informe de todo esto, ¿no?, un informe más detallado, pues entrando un poco a investigar cada una de estas partes, etc. Tuvimos una reunión entonces ayer, como os decía, en esa reunión, bueno, lo que empezamos a un poco a ver qué tipo de estructura tenía que tener ese informe y después un poco de debatir diferentes aspectos de los que os he comentado ahora, veíamos que, bueno, pues que la cosa adquiría mucho volumen en primer lugar y que además nos iba a llevar mucho tiempo y además se aportaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del relato también con relación a la libertad de expresión, podía ser otra parte del informe, etc. Entonces lo que acabamos concluyendo era que quizás era mejor hacer informes separados, ¿no? O sea, iniciar un informe, por ejemplo, con todo el tema legal, porque Darío, que me imagino que venga ahora y nos lo puede contar más despacio, había mandado ya una primer, digamos que una primera aproximación a todo lo que era el sistema de elección de cargos judiciales, de injerencias, posibles injerencias del gobierno, etc., que yo os lo mandé al grupo, bueno, al grupo que estábamos, que más o menos venimos aquí, me imagino que a los que estáis nuevos, pues no lo habéis recibido, pero bueno, eso, lo que tenéis que hacer es apuntar los correos y os llegará de la misma manera, ¿no? Pero a los que estábamos, yo mandé ese borrador, entonces, como estaba hecho eso, y por otra parte, a lo largo de la... desde el 2013 que llevamos funcionando, Darío había ido ya haciendo toda una serie de informes de las diferentes leyes que habían ido saliendo, ¿no? De la ley Mordaza, de la reforma del código penal, de la ley de juiciamiento criminal, etc. Ya tenía una serie de material ahí ya preparado, pues quizás la idea era que en un par de meses o una cosa así, en un par de meses o tres meses, pudiésemos sacar el primer informe. Y este primer informe lo podemos llamar el informe legal, ¿no? El informe sobre el tema legal. La estructura un poco que se estuvo discutiendo era el hacer, digamos que una descripción muy en frío, es decir, utilizando nada más que lo que son los elementos legales, ¿no? Una especie como de texto corrido, donde se va viendo cómo se eligen los cargos del Consejo Superior del Poder Judicial, cada uno de esos cargos, cada una de esas cosas, revisando la ley, y luego, aparte, en unos cuadritos, una forma de cuadritos, establecer casos que habían sido afectados por ese tipo de situación, ¿no? Y recogiendo los casos que podían ir saliendo. Y un poco esa era la primera idea. Hemos quedado en ir recopilando todo este material que tenemos en una carpeta. Paco lo que va a hacer es tratar de editarlo, de empezar a editarlo, y en función de esto, pues bueno, pues vamos a ir avanzando, vamos a ir trabajando sobre ello. Lo que se pedirá al conjunto de la Asamblea, sobre todo en tema de casos, es que vayáis aportando diferentes lecturas que podéis estar haciendo, ¿no? De prensa o de las redes sociales, etcétera. Pues casos que puedan ir ilustrando y que puedan ir encajando en el informe que se va elaborando y que se irá mandando, pues en el estado que vaya estando, pues irá mandando al conjunto de la Asamblea para que se pueda revisar. Entonces esto es un poco lo que vimos ayer, seguiremos con los diferentes temas después que se acabe este primer informe. La idea es, una vez que se tenga el informe, es presentarlo, presentarlo en varias instancias. Primero hacer aquí un acto de presentación, claro, para explicarle por una parte, pero luego incluso presentarlo en correos de abogados, en la propia delegación del gobierno, en fin, en diferentes instancias, llevarlo y plantearlo con cobertura de prensa también para darle visibilidad en cada uno de los casos. No sé si se me olvidó algo los que estabais... Pues sí, que nos ha reñido mucho Europa y que ahí también es porque hay que... Sí, si habéis leído lo que mandó Darío, aparte de lo que es la revisión que hace de cada uno de estos capítulos de cada una de las instancias del Poder Judicial, también introduce una serie de valoraciones de instituciones internacionales, ¿no? Cómo valorar el sistema español, en la que efectivamente el sistema español sale muy curradito, ¿no? O sea, se le da mucha leña por todos los lados porque no está cumpliendo con los parámetros de independencia judicial. Si tenéis alguna cosa que no antes hay que preguntar. En principio el grupo está abierto, claro, o sea, quien se quiera incorporar pues no tiene más que decirlo. ¿La idea sería ir presentando por bloques públicamente o esperar a que esté todo acabado para presentarlo? Sí, lo que planteaba era justamente que lo que llegamos a la conclusión era que era mejor hacerlo por bloques. Porque esa era la manera, bueno, porque lo otro nos podía eternizar, es decir, nos lanzamos a un informe impresionante, pero no le acabamos nunca porque no avanzamos. Entonces la idea era ir cerrando capítulos y en este tenemos mucho material, entonces lo que hay que hacer sobre todo es buscar casos y editarlo, vamos, porque hay mucho material ya hecho. Incluso recortar, darle forma, etcétera, ¿no? Y entonces en cuanto le tengamos ya nos sirve de herramienta un poco para empezar a mover las cosas. ¿Alguna cosa que se os ocurra? Buscar eso, que hay que buscar casos, casos sencillos, pero que se deteste una interpretación torticera, vamos, o con ganas de hacer daño de lo que sucede, ¿no? Es una cosa mucho más sencilla con lo pretendía. Hay uno por ahí que dice ya, no creo que por esto me metan en la cárcel. Ese caso es gravísimo. Ya le están pidiendo dos años. Ese caso es gravísimo. Tiene la cerveza, eso creo que es grave. Lo que pasa es que los casos particulares, que por una parte le dan virilla al asunto, porque cuentan historias reales, pero por otra parte lo pueden alargar. ¿Puedes hacer una novela? Ya, bueno, también hablamos un poco de eso. La idea es que no sea exhaustivo, claro, que sea más bien ilustrativo, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que si hay casos especialmente sangrantes, por ejemplo, una de las cosas que poníamos como ejemplo y que lo metía yo en el borrador ese del comunicado, era el tema del antecedimiento del terrorismo, que es una de las cosas que están metiendo a todos ahora por el código penal y que piden tal. Entonces ahí el caso ese, por ejemplo, de Ana Manjón, cuando en 2008 planteó, ella denunció a César Vidal y a Los Santos, les denunció porque la habían llamado mentirosa y no sé qué, porque decían que lo de su hijo que, vamos, que ella no era víctima del terrorismo y no sé cuántas más, ella denunció a esta gente y el fiscal lo que planteó fue que no era delito porque la ley, en este caso concreto, lo que dice es que tiene que proceder del entorno del terrorismo o de gente que justifica el terrorismo. Entonces, como estos no lo eran, en principio no les metieron. Y sin embargo ahora la lectura que hace la fiscalía, lo que está haciendo la fiscalía como lectura, es que no importa de dónde procedan, sino que lo que importa es la literalidad de las cosas. Entonces por eso pueden meter a Casandra por haber hecho unos chistes de Carrero Blanco o cosas por el estilo. Entonces es la... casos así, que son tan evidentes, pero no es exhaustiva. O sea, no buscar una... A lo mejor al hacer esos casos, al buscar esos casos, se podría hacer una columna de cómo se tratan los casos. Cuando vienen de un lado las denuncias, se recomienda viendo cuál es el resultado cuando las denuncias vienen del lado contrario. O sea, cómo organizar luego todo eso... Se irá viendo, ¿no? Claro, se irá viendo lo que va a salir. Y todo lo haga la manipulación con el tema del delito de odio, cuando se está interpretando que es odio, cuando no... Hombre, tampoco en temas así que sean tanto de interpretaciones que... Yo no sé si nos podremos meter, ya veremos a ver lo que da la cosa de sí, ¿no? Porque habrá que ir entrando, ¿no? Pero, bueno... De todas maneras, esto, quien tiene que contarlo más en detalle y todo eso es Darío, que es el que se lo ha currado sobre todo, ¿no? O sea, la parte sobre todo legal y eso es la que se lo ha... Sobre todo el mundo. Claro. Entonces... Me parece que hay más informes respecto a ETA, por ejemplo. En los últimos años de ETA debieron haber unos seis enaltecimientos, pero en el último año... Deja las armas y tal, le aparecen treinta o treinta y pico años. Sí, el último año... Más, o sea, se aumentan los casos cuando no existe la cosa. Sí, eso lo están sacando bastante, ¿no? O sea, el último año de ETA haciendo atentados, en 2011 hubo cinco casos únicamente del nacimiento del terrorismo y en 2016 ha habido treinta. Es decir, cuando desaparece el terrorismo... El motor al relantín. Ese tipo de cosas, yo creo, pues no... Claro. De toda manera, nos ponemos un poco, si no, con lo que tenemos aquí ahora. A parte de lo de los informes, por ejemplo, con lo de Podemos, ¿qué vamos a hacer? Está bueno, pero... Yo plantearía que primero tratáramos el informe que es Manolo. Sí, sí. Yo creo que podemos hacer... O sea, lo que ha mandado Manolo... Que lo ha dicho Manolo en la reunión, y luego atrás... Vale, vale, vale. Luego el otro ya lo incluso. Entonces, lo que Libres plantea, sobre todo lo que ha pasado en el año 2017, para ver libertad. Lo que ha mandado Manolo, que yo creo que habría que resumirlo un poco, y darle un poquito más de trabajo, porque lo del principio me ha parecido que es un poquitín más rojo. Lo primero es lo más descriptivo, la parte primera. A mí el informe, el texto que ha hecho Manolo, me parece bastante bueno. Lo que pasa es que decía antes... Claro. Bueno, pero quiero decir... Yo creo que ese... Oye, probablemente el nombre más correcto sea informe. Es un informe, que incluso podría... Podría ser más... Más extenso... O... Tocar más ejemplos... Está claro que... A efectos de... De publicación o difusión, obviamente hay que reducirlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, yo... Vamos... Los contenidos y demás, en general, me parecen muy adecuados, y además, entrando un poco en fundamentaciones políticas y políticas, cantores del caso, ¿no? Obviamente, vamos... No, perdón... Más ningún tipo de debate, pero... A la vez, entenderéis perfectamente que tengo que decir aquellas cosas pocas en las que no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo en algunas de las referencias a Cataluña, evidentemente, ¿no? Eh... En concreto, no estoy de acuerdo con... Con una... En mi opinión, una ausencia. O sea, una cosa que no se dice. No se dice... No se hace ninguna referencia a un... A mi opinión. Un muy grave... Un muy grave incumplimiento democrático, un muy grave deterioro de las libertades, que es... Que fueron los sucesos del 5 y 7 de septiembre, promovidos por el Gobierno, por la mayoría independentista, por un lado. Por otro lado, un matiz para mí muy importante, yo estoy totalmente en contra de... De que se impute por sedición y rebelión a los... Eh... Que están imputados por sedición y rebelión. Y creo que deberían estar, por tanto, en libertad, eh... Mientras siga la imputación, pero... Si creo que son unos delincuentes. Los que han cometido delitos, eh... De naturaleza política. O sea, como los cometería cualquier... Cualquier... Eh... Cualquiera que acentara contra las libertades. Es decir... Eh... Evidentemente no... No pretendo... Ya lo digo, ni siquiera abrir un debate. Pues... Vamos aquí a convencernos a nadie. Ni tampoco pretendo que Libres, eh... Corrija o cambie esa posición, si me lo digo. Con su mayoría, eh... Tiene una posición sobre ese... Sobre ese aspecto... Claramente definida. Entonces... Simplemente, pues... Pues... Dejo constancia de ello y... Y de que... Eh... Que el conjunto, como ya he dicho al principio... El conjunto, el resto y lo demás... Está... Está muy bien. Y lo que hay que hacer es... Es... Organizarlo, prepararlo y... Y así. Yo creo que hay una ausencia... Importante. No tiene que ver con lo que está planteando Chuchi. Y que yo me di cuenta al final de... De eso, pero ya no la metí, porque... Encajarla tampoco... O sea... Lleva darle una vuelta más a la redacción del texto... Que es lo que tiene que ver con el tema de Archidona... Y con el tema de... De... De Hosties. De Hosties y ese tipo de historias. Siempre hace referencias... Hace referencias más... Ya... Pero no... Pero son demasiado... Yo creo que ahí sí habría que meter un punto, de alguna manera. Ya se me ocurrió... Ya lo pensaré. En todo caso, eh... Ya digo... O sea, lo que hay que pensar es que se hace con eso... Porque efectivamente no es publicable. Yo eso ya lo planteaba en la carta que os mandé. En el estado en que está. Es excesivamente largo, creo. Paco yo creo que ya hizo lo que me mandó a mí. Bueno, pues... Yo creo que sí... Podría ser una manera de... De... De darle tal. Y la cuestión es pensar qué hacemos con esto otro. Si lo... Publicamos en la web simplemente y que quede ahí como un informe un poco más extenso. O... O lo utilizamos simplemente como esquema para seguir trabajando con el tema de los informes o... O sea... Se puede hacer todo, ¿no? Se puede publicar en la red, en la web. En la web. Se puede mandar a toda la gente en la salvia porque lo tenemos en un solo grupo. Se puede de él extraer un comunicado a la prensa. Sí, ese es... Yo creo que... Es necesario... Bueno, además habíamos quedado en hacer... Se puede utilizar de... De tal. Se pueden hacer todas las cosas. No son incompatibles. Bueno, eso en todo caso... Pues la semana que viene... Le voy a mandar a la prensa con los niños. Sí. Yo eso que... Paco me dijo que iba a darle otra vuelta. Y cuando tenga el borrón... Yo en todo caso miraré a ver si podemos meter ese otro asunto que os decía. En todo caso alguna mención al tema de los cíes habría que hacer. Eso, eso sí. Meter una... Y luego yo no sé si también... No me acuerdo... Estaba intentando revisarlo ahora. No me acuerdo si exactamente si habíamos puesto algo. Pero también el... La situación de Alsasua es una situación de los... Los Alsasua es una situación muy... Muy dura. Hombre, la primera parte que es un poco donde toco algunos casos de represión... Claro, es que si metemos todo lo que hay en eso se queda... Bueno, a ver... Ya. No todo, pero... Ya, ya, sí. Aquí hay... Sí. Aparte que aquí se han... Se han pasado en el apretón porque bueno... Una cosa son las condenas... Y otra cosa es que ya hay... Un padre que ya... Más... Son casi cuatrocientos días... Días cuatrocientos... De prisión preventiva. Que se están comiendo. O sea que... No es ninguna broma. Por una... Por una... Por una pelea de paz. Lo de la presión preventiva es un tema que desde luego... Sí, sí. Hay que tratarla porque... Pero están comiendo, vamos. O sea, te digo que la... Que el caso es de una gravedad... De hecho, los jueces por la democracia ya están planteando... Que el tema de la presión preventiva se están pasando. O sea, que están... La gente se tira... Por ejemplo, el chaval este... Este que era latino... Que le... Le detuvieron por pertenecer a un grupo que eran ecologistas y antidrogas y no sé qué. Sí, sí, sí. Y se ha tirado un año y pico en la cárcel... En régimen FIES, además. O sea, en prisión preventiva. Y le han soltado como le metieron. Es decir... Sin ningún tipo de explicación y sin ningún... Y el tío se ha tomado un año entero de cárcel. Y además en condiciones de aislamiento, etc. Es una corrupción de tortura. Entonces, los jueces por la democracia ya están planteando que se están pasando. Que se están pasando con este asunto y había que tratarlos, sí. Pero claro. Es que hay tantas cosas que no caben ya. Si ha salido muy largo ya entrar en... Pero bueno. No sé, ¿no? Sin... Por lo menos... Mencionar... Ya, tienes que mencionar... Sí, en el informe más largo se puede mencionar. En el informe de represión, sí. En el informe de represión, sí. Hombre, sí. En el que hagamos de represión, sí. Porque ese sí... Sí va a ser, claro, más extenso... Hombre, me parece que va a ser en febrero el juicio de estos muchachos. Me parece que... Sí, creo, no sé. Bueno, entonces... Cuando sea el juicio... A lo mejor si está próximo, pues... Cuando sea, no sé. En febrero va a salir también el del chaval este, el rapero este, que le piden cinco años. Que es otra pasada también increíble. Por las canciones, pues... Donde menciona la monarquía y... Donde también la acusan de enaltecimiento del terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Habrá que ver también. Pero bueno, eso según va saliendo. Manolo, para saber cómo van los tiros, ¿qué tendremos que ver? ¿Qué pasa con el juicio de los de San Fermín? A partir de ahí veremos para dónde van a apuntar los... Ya. Ah, está muy... Son distintos, ¿no? Sí, son... Sí, ya sé, pero son distintas, pero son sentencias también. Sí, hombre, claro. Obviamente, si el juicio del golpe, sí, donde la pasada salen de rositas, pues el golpe va en otra dirección terrible. La dirección... ¿A qué me refiero? ¿Puedo poner el golpe? Sí, hombre, sí, pero... Y los de San Fermín no van a salir con todo el movimiento jurista. Pero claro, eh... El golpe va en... Cojones, sin portarse el movimiento feminista. Fíjate, todos estos movimientos feministas del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, a ver... Es igual cuando tienes movilizada... Bueno, ya, toquemos madera y esperemos algo. Bueno... No, no, no sé si les meterán más o menos, pero bueno... No vamos... Sí, confío... No sé, confío, espero, pero bueno, vamos a ver. Es que es un delito gravísimo, además... Luego hay otra cosa que me cuesta comprender, es... los motivos, cómo justifican los delitos de odio esta gente. ¿En qué se basan? Para justificar delitos de odio, que en realidad son cosas que no tienen a ver con la cruda realidad. El delito de odio que... Eh... Pues tan tipificado que tiene que ser una menoría señalada, ¿no? O tal... Pues aquí los católicos por el no sé qué se deben de pensar que tienen esas características y que les odias. Pues cómo no vas a odiar a la Virgen María, por qué no me entiende. Pues ahora hay que odiarla. Es que ayer precisamente una revista italiana ha vuelto a publicar, eh... Eh... Están haciendo una buena campaña a nivel europeo, a nivel mundial, eh... para lavar la cara de la monarquía, ¿no? Hoy, próximamente, en la gasolinera he visto, eh... en una foto de una... eh... en una revista de estas de... internacionales y tal... eh... que se dedica a cosas de... eh... de belleza y de... y de... y de modelos y tal... eh... la portada... es de los Tom Rippe, de... ¡Pap! ¡Pap! ¡Uy, uy, uy! ¡Pap! 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 Como decía, la portada es de Felipe. ¿De Felipe VI? Hay una campaña que están... que están poniendo dinero nuestro para lavarle la carne, ¿no? Sin embargo, ayer, la revista italiana Oggi, que es una revista como en el... como en Lecturas, ha vuelto a publicar la foto de Juan Carlos Rapiáñez, que se viene la famosa en pelotas tomando el sol. Cuando... cuando tiró a la... a la modelo... a... al agua. ¿Te ha gustado ver eso, Juan? Es que... ¡Pap! 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 No, no, es que hay una... hay una campaña... y es que... en Italia... Sí, pero... es que en Italia le están haciendo la campaña a las contras. Y no se ha conocido donde dice que el imprestador este... que haya sido con más mujeres que con iglesias. Hablan de los 1500. Sí, pero eso es lo que dicen, pero... sí, pero están haciendo una campaña... eh... y sin algo público... es que el público juzgó las fotos aquí en pelotas. que sí, bueno... que lo hemos robado, ¿eh? pues ya... también ganas de joder píxeles. Darío, si... hemos estado hablando del informe de... infómano, que es un infómano, ¿no? de ayer, de tal... ¿eso no se llama infómano? ¿Quieres comentar alguna cosa? No, bueno... hemos comentado... hemos dicho un poco lo que... lo que hicimos, ¿no? y que vamos a sacar el primer informe legal y eso... y... y bueno... y que estamos esperando a recopilar todos los materiales para hacer la primera... no sé... si querías contar alguna cosa... No, bueno... hace un poco, no sé... como no sé lo que... lo que... lo que voy a repetir... no, sí, seguramente... hablamos de ayer... que íbamos... empezar por el informe... digamos... de situación judicial... legal... y que vamos a hacer... primero una... una parte más... digamos... no objetiva... sino, como decía Paco, más fría... más... y luego... eso... lo vamos a ir abriendo con casos... después... el de... la estrategia para... para... presentar... el informe... y que luego lo presentaremos en... entidades... en todas las entidades que se... que se... que se dejen... y las que no se dejen... también publicaremos que no... que no se han dejado... ¿eh? que hemos intentado presentar el informe... y que... nos dicen que no es... cosa que pasará con la judicial, seguro... y... ah... la judicial... ah... la judicial... sí... la segunda... el segundo... que era lo del... comunicado ese que había mandado yo... ¿te parece que alguna cosa... que tenga que ver con el tema legal... se podría resaltar en ese comunicado? no... no... yo creo que no... está... comunicado... comunicado... yo lo veo muy bien... yo lo que he echado en falta es de... de... lo de los CIE... lo del tema CIE... lo hemos comentado... sí... vale... está muy bien... porque si no es que lo alargamos demasiado... sí... sí... es mejor que sea... concreto... porque son tantas cosas... pero... claro... aquí salían ahora... cosas... vale... pues nos quedaba el último punto... que era el tema de la... de lo que me imagino que te habrán llamado... hoy por teléfono de la... de la emisora esta del Faradio... sí... que es el tema este de la... del grupo este de extrema derecha... que fue al... a la... lo de Pablo Iglesias... al Palacio Festivales... sí... que tuvo... que agredió incluso a una... a una... periodista... y tal... y que le habían puesto una denuncia... entonces el juzgado lo que ha planteado... es que como no les... que... que vamos... que archivaba el caso... porque no... les... no les podía identificar... no podía identificar quién había sido... eh... quien fuera... entonces bueno... la... la historia es... y como han denunciado ya algunos de los de... por ejemplo... los de... preguntarnos delito... ¿no? que a ellos no les... a ninguno les reconocieron... a ninguno les... les pidieron la documentación... en el momento en que pasaron tal... y sin embargo a todos... les localizaron muy rápidamente... y les... y les denunciaron muy rápidamente... ¿no? y sin embargo a estas personas... que hay montones de vídeos... que aparecen en las fotos... perfectamente identificables... y que es más... según dice... eh... dice el Faradio... eh... según dice Oscar... que también fue una de las personas... que tuvo... tuvo un problema... que es el director del Faradio... tuvo un problema también con ellos... eh... la policía había identificado... directamente en ese momento... a once personas... con lo cual es que... el juzgado... parece que no ha pedido... a la policía... la identificación... de las personas... ninguna cosa... hay que... explicar... bueno... si ya está... pero es lo que dije... esta mañana... en la radio... cuando me llamaron... no es así... el que menos culpa tiene... es el juzgado... la culpa la tiene la policía... los responsables son la policía... y el gobierno... el legislador... el legislador... porque esto viene de... una reforma... de las de 2015... que ya hay reformas de 2015... la uno... y la dos... código penal... la tres... y esta es la cuatro... ley de un juzgado criminal... en la cuatro... el legislador... muy ocurrente dijo... si no se sabe quién es el autor... de... de un atestado... o de... o responsable... de... de cualquier delito... de una denuncia... se archiva inmediatamente... no deja como una opción al juez... el juez es quien no puede hacer nada... dice... no tengo autor conocido... tengo que... que... por ley... antes no era así... pero que entro en vigor esa ley... pues así... pasa siempre... eh... ¿qué es la responsabilidad? primero de la policía... como has dicho antes... es que cuando... es la PA... cuando es cualquier... eh... acto de protesta... es que identificaron a la primera... estos no les identificaron... y mandan al atestado... además... sabiendo... que si no hay autor conocido... se va a ayudar... sin autor conocido... pero más como... hay once... y ha estado mucho tiempo abierto... el juez no ha aguantado... eh... y la policía no ha aportado esos once... ¿y en el Ministerio Público? ¿hmm? ¿el Ministerio Público? ¿el Ministerio Público? el Ministerio Público tiene que... no hay autor conocido... no puede... no puede hacer ninguna diligencia... bastante hicieron... el fiscal no puede pedir a la policía... eso es lo que dice... eso es lo que dice Pablo Iglesias... en el comunicado que han sido... en el artículo es muy claro... Pablo Iglesias echa la culpa... a la delegación del gobierno... por no haber identificado... la delegación del gobierno... porque el fiscal no puede... porque no le deja la ley... en el artículo... que han identificado... que lo han dicho... en el artículo de 784... dice... que si no hay autor conocido... se archiva... ¿el fiscal no puede instalar a la policía... que en base a las... no puede... a las pruebas evidentes... que no ha aparecido en los medios de comunicación... no puede... haga una investigación... no puede... porque eso sería hacer una actuación... y no dejan de hacer una actuación... la única actuación que permite la ley... es el sobreseguimiento profesional... vamos a ver... si el... si el... si hay un delito... resulta que la fiscalía... la fiscalía... la policía... por miligencia... corrupción... incapacidad mental... transitoria... o lo que sea... no hace absolutamente nada... si... no... 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 no habrá ningún... no se investigará ningún delito... se investigará... pero... el caso... general la policía... investiga en esto... pero el caso... se sobresede... en el juzgado... se sobresede... bueno... lo segundo... mira tú... no lo puedo pillar... bueno... no lo discuto que sea así... pero... ¿por qué? sí... claro... bueno... es que... no hay quien lo pille... una lógica... es la lógica... la lógica... es la siguiente... en la exposición de motivos... dicen... como... está muy atascada... la administración de justicia... pues lo vamos a arreglar... caso que no haya... eh... autor conocido... se archiva... y se sigue con otros... entonces esto... pues no hace perder tiempo... la justicia... justo es lo contrario... es lo contrario... porque lo que se pasa... es que por ejemplo... en este caso... se ha trasladado a las partes... se ha archivado... incluso se mandó... a hacer una declaración... por... auxilio judicial... que no se debía... al final... ha tenido que... que archivar... ahora... la policía va a tener... que... que mandarlo... o si no lo va a hacer Oscar... va a decir... venga... estos son los 11... entonces... se reabre... se reabre el caso... queda otra vez... trasladado a las partes... y cuánto tiempo... se ha perdido... fíjate qué manera... de ejilizar... los procesos... y la justicia... se ha perdido todo el tiempo... y además... es que durante ese tiempo... que está sobresidido... no se puede hacer ninguna diligencia... luego hay que empezar... a tratar desde... desde atrás... entonces... es eso... lo que... se explicaba... y lo que dicen los profesionales... oiga... esta no es forma... de... de... de que... vaya la rápida justicia... al revés... si quieren que la... la rápida... lo dicen todas las asociaciones de jueces... lo dicen... todas las asociaciones profesionales... es... dótenos mínimamente... de medios profesionales... y humanos... eh... y técnicos... para hacer nuestro trabajo... eficazmente... porque no los tenemos... esa es la manera... a ver... lo que hacen es esto... es... no hay autor conocido... pues en este caso... yo creo que tenemos el caso... claro... es decir... eh... hay una responsabilidad... político... militar... religiosa... judicial... etcétera... del... del delegado del gobierno... evidente... es decir... si... si... ante las fotos... habidas y por haber... se ha identificado un tío... el sujeto del animador sociopultural este... de carreras... o de coño sé... que se ha salido... está el nombre... ha salido... vamos... con su madre... es decir... entonces... es decir... y si la policía... no va a mandar... y además... si hizo... las identificaciones... es decir... es... o negligencia culpable... o... complicidad... o complicidad... evidentemente... bueno... miramos... miramos... miramos la dimisión... una vez más... bueno... miramos la dimisión... desde el lado del gobierno... que se hemos pedido... que se hemos pedido... una vez... yo la he pedido... porque entonces... es Samuel... el responsable... es... si... yo sé que es la policía... no ha facilitado... no ha facilitado... los... los presuntos autores... los nombres... entonces... en la aplicación directa... de la ley... después de la reforma... hasta el 2015... el juzgado... está obligado... a archivar provisionalmente... y cuando le... los nombres... bien sea la policía... o bien sea los particulares... o sea... cualquier ciudadano... le puede mandar los nombres... cualquier... cualquier... y además... la policía ha preguntado... qué hacemos con esto... le he dicho... no hagáis nada... no hagáis nada... si... eso estoy seguro... estoy convencido... de que... más que un inspector... fachas... le ha dicho... esto no se mueve... no... no facilitéis... no... porque ha estado... bastante tiempo... abierta la causa... tenemos al jefe... superior de policía... aquí... ya... bueno... si... odiar... ya nos odian... o sea... que podemos... no... 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 eso ya la pedimos... por eso... no... además... es que la... la culpa es esa... por incapacidad... por incapacidad... la culpa... Samuel ya ha tirado las orejas... el... el defensor del pueblo... ya... ya... bueno... eso... ya le comentamos a Paco... yo creo que lo hace... en un periquete... con la información... que tiene... de los dos periódicos... y un poco... lo de Podemos... que ha dado ahora... y eso... si... yo le explico un poco... lo de la reforma... y el titular... 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 que es un titular... y el titular... y el titular... y est 47... y es guay... y sû Automovic... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 claro, no, no, no. Eso se dice... Eso se dice de otra manera. Se habla de las dos balas de medir. Claro. Claro, se habla de la ley del embudo. Claro, la ley del embudo. Eso... A mis amigos la ley del Mordaza y para... Pero no son mis amigos que hay ley del Mordaza, como es un procedimiento administrativo... a mis amigos hasta el culo, a mis enemigos por el culo y a la gente corriente se la pica la vegetación que es el culo. Este niñaco de castellano. Si no es de castellano. Ramón ni siquiera de castellano. De la calle Lima. De la calle Lima. De la calle Lima. De la calle Lima. Porque pintaba los ascensores. Un amigo mío que de ahí le tenía. Pintaba los ascensores. Ah, sí. Pero tampoco lo pongamos en 5.000 con esos brazoncitos. Ramón. Bueno, pues nada más, entonces en principio nos han quedado esas tres cosas. El comunicado por una parte que, bueno, yo intento meter alguna cosa de estas de lo que quedara de los TIEs para completarlo y tal. Y vemos si mandamos versión larga o versión corta. Yo creo que mejor la corta. Eso ya veremos luego qué hacemos con la larga. Esta nota de prensa que también se la pasamos a Paco ya en un momentito. Y con lo del informe seguimos trabajando. Yo ya he hecho una recopilación, pero ahora estaba estropeada la página web. No, no, no. No tiene un juguetito. No, no, tenemos... Ya, 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 ya. Bueno, tú la tienes que hacer con la recopilación, ¿no? Eso es lo mejor que hay. Pero había otra cosa que yo sí quería plantear, y era que igual, independientemente, no sé si lo tratamos aquí o lo dejamos para Pasaje Seguro, es el tema del Tarajal, que es el 6 de febrero. El 6 de febrero vuelven a ser los sucesos del Tarajal, nosotros ya hicimos hace años la primera acción, la hicimos con ellos, y yo no sé si, bueno, Pasaje Seguro tendrá que hacer lo suyo, pero yo no sé si nosotros, por lo menos una notita de prensa, Manolo, podríamos hacer. Pero vamos a distanciar un poco las notas, porque vamos a hacer... Sí, claro, la del Tarajal para el 6 de febrero, o sea, para el 5 o 6 de febrero. Ahora, ahora, ahora... Quizá una tribuna también está pensando en relación con todo lo que está firmado, pero de todo lo de migración, pero en el último mes hay una infracción de noticias, de infracción en el elevado sentido de la teoría, no son todos noticias terribles en todos los aspectos, en lo político, en lo institucional, en los hechos, en todo. Es decir, para contarlo, el hijo de la grandísima puta de Trump, esta mañana, ¿no? Es decir, con esas declaraciones que llaman, han empezado a disparar, es decir, ellos, que vencieron. Pero en el Tarajal nosotros, una pequeña nota acerca del Tarajal, el 5 o 6 de febrero, era una pequeña nota, una pequeña nota, simplemente recordatorio, como libres, volviendo a recordar los hechos que sucedieron, que fueron independientemente de que el pasaje seguro haga también... No, tribuna, si tú vas a hacer una tribuna, pues luego, como eres de libres y de pasaje, pues ahí se... Sí, algo específico, algo, algo, recordar... Que sí, sí, la nota como libres, sí, sí, luego luego... Recordar específicamente, quizá también como pasajes en Europa, o sea, lo podemos ver también en casa. Sí, a ver, aparte de notar, lo que sí podemos hacer también es adherirnos a la... Adherirnos como libres a la marcha. Hay una marcha a Ceuta. Sí, a ver, plantea, se plantea la quinta marcha por la dignidad, para el tema este de Ceuta. Entonces, y de hecho han pedido, han mandado una nota pidiendo adhesiones a nivel individual y adhesiones a nivel de colectivos. Entonces, aunque lo hagamos desde pasaje, también lo hacemos desde libres. Es un colectivo más... ¿Pero el pasaje si nos da... La quinta... Si nos da... A ver, la quinta marcha por la dignidad es un acto en memoria de las personas a las que agravaron la vida a la mañana del 6 de febrero en la playa de Tarajal. Es un recuerdo a todas las personas que han padecido y por detrás de siempre hay una brinda suerte. Las que siguen esperando la oportunidad de llegar a la ansiedad de Europa. Las que siguen frenando las devoluciones en caliente. Las que son discriminadas, excluidas, criminalizadas, encarceladas. Denigradas, explotadas, prostituidas, esclavizadas, extorsionadas, invisibilizadas por el simple hecho de la nación de las tierras. Un acto en defensa de los derechos humanos, la democracia y los valores que representan, justicia, igualdad, libertad, diversidad, solidaridad, polaridad y tal. La adhesión a la quinta marcha supone para el colectivo o asociación que se incorpora dos puntos. Su inclusión como firmante en el manifiesto al que se dará lectura al finalizar el recorrido de la marcha y en Ceuta. Su inclusión en carteles y publicaciones para difusión del acto. Su compromiso en la promoción y difusión de la iniciativa en redes locales, nacionales e internacionales. Del mismo modo, la adhesión a la quinta marcha supone para el colectivo o asociación que se incorpora, el acceder a la información transaccional con la marcha, la facilitación de la toma de contacto con otros miembros de la red y asumir las directrices de los organizadores de los actos. Firmas y entonces, bueno, es eso. Y remitir, sería firmar este documento y remitirle a un correo electrónico. Si os parece, porque esto es lo que yo... Hay una... Era para plantearlo en pasaje, pero también lo podemos plantear... Hay una entrada para hacerlo directamente, ¿no? ¿Eh? ¿Que hay una entrada? Sí, lo mandó, lo mandó. Sí, sí, sí. Está pasada seguro. Sí, sí, sí. Directamente lo... vamos, lo tecleáis directamente y ya está. ¿Eh? El 6 de febrero. Es el 6 de febrero, pero en principio se plantea una marcha... Algo así como salir un jueves y llegar un... y estar hasta el domingo en febrero. Y me parece que es antes del 6. O sea, que sería el primer... el último fin de semana, antes del 6 de febrero, es cuando se plantea la acción. Pero bajará un yetorri, ¿eh? Bajará un yetorri, ¿eh? Bajará un yetorri, ¿eh? Sí, sí, sí. Un yetorri bajó el año pasado y este año baja también seguro. Bueno, se pierde uno. Pero... y... y no cuatro, ¿eh? Claro, que tiene mucha gente, entonces... Sí, no. Gente y pasta. Alguno... Tiene gente y dinero, porque supone también... Moverse. Pero sí, si van a bajar... Tú calcula que habrá 40 o 50 personas en el yetorri seguro. Vale. En febrero. Sí, señor de Vestia. Sí, señor de Vestia. Pues eso, lo hacemos también. Bueno. ¿Alguna cosa más, si os ocurra? Pues nada, pues se ha acabado.